Creo que Frida Kahlo logró con su trabajo artístico y con sus pinturas y con su autoexploración, que hablábamos antes de entrar al aire, Omar, hablábamos sobre el autoconocimiento. Creo que Frida es una mujer que se exploró mucho a sí misma y que además logró entender y resumir el espíritu festivo de los mexicanos con su frase y su última obra, por cierto, la de las sandías, que dice, viva la vida. Creo que ese es el gran mensaje de México al mundo y que también tiene que ver con nuestra forma de entender nuestra propia existencia y de entender las dificultades, ¿no? Porque la vida de Frida no fue una vida fácil, no fue una vida fuera de dolor, pero ella siempre pensó que la vida valía la pena.